¿Me escuchas bien? Hola, hola, sí, los escucho. ¿Me escuchas fuerte y claro? Bueno, una reunión hoy a la mañana con el gobernador Perotti o convocada por Perotti con legisladores nacionales, diputados, senadores de distintas representaciones partidarias. Estuviste ahí, ¿qué podés decir de esa reunión? Bueno, como cualquier ámbito de encuentro frente a situaciones puntuales como es la violencia y la inseguridad, creo que es un encuentro muy positivo. Cada vez que el gobernador nos ha convocado hemos asistido como diputados y diputadas nacionales. En este punto concreto estuvimos, en este caso concreto estuvimos charlando sobre un proyecto que venimos trabajando desde el mes de diciembre entre diputados de los distintos bloques para ver de qué manera podemos agilizar el proceso de aplicación del sistema acusatorio en la justicia federal en el marco de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que nosotros tenemos un código procesal penal nuevo en la Argentina que hace un tránsito, como fue en la provincia de Santa Fe, de un sistema inquisidor a un sistema acusatorio, en el cual el rol de los procesos judiciales se da por estancia de los fiscales y necesitamos que se empiece a aplicar en la provincia de Santa Fe con urgencia. Entendemos que una nueva estructura de la justicia federal con este sistema acusatorio va a ser una justicia mucho más ágil, mejor preparada en su dinámica y en su estructura como para poder combatir delitos complejos que tienen que ver con fundamentalmente el narcotráfico, que es un delito federal entre otros, y que es una presencia de la justicia, no de esta justicia, sino de este sistema acusatorio que nos va a permitir tener una justicia mejor con una mayor infraestructura. Pensemos que en la provincia de Santa Fe tenemos casi la misma infraestructura de la justicia federal que hace 30 o 40 años, cuando claramente los delitos no son los mismos y el poder que tienen organizaciones delictivas, como es el caso del narcotráfico, es muy importante. Así que ese fue uno de los temas principales que conversamos en esta reunión para presentar durante el periodo del mes de mayo este proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. ¿Y cuántas personas le faltan a ese nuevo esquema acusatorio? Pensando desde quien sirve el café, acondiciona la sala de audiencias, hasta el fiscal auxiliar, hasta el fiscal regional, hasta el fiscal general, hasta el fiscal que tenga que ver con alguna zona tal vez del país, hasta los empleados, el contador, el especialista en lavado, el especialista en narco. ¿Cuánto falta de planta de la justicia federal para llegar a un nivel óptimo de servicio de justicia? Mirá, no te podría dar un número concreto. Sí creo que todo eso que vos manifestás son organismos de la justicia federal en el marco de un sistema acusatorio. Nosotros tenemos como experiencia lo que fue el proceso de aplicación de este sistema en la provincia de Santa Fe. La verdad es que no es fácil. En este caso sí creo que hay un consenso muy importante, incluso dentro de la misma justicia, en la cual se entiende que necesitamos mejorar el servicio de justicia y la acción y la estructura de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Esto también quiero decir, nosotros vamos a presentar este proyecto de ley porque entendemos que es importante para este proceso. Ahora, no sería necesario este proyecto de ley si estuviera funcionando la comisión bicameral de seguimiento en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, una comisión bicameral que no está constituida, que no viene funcionando. Nosotros hay, por ejemplo, designación en determinados juzgados federales que podrían darse si no fuera porque en el Senado Nacional no se tratan las ternas que se enviaron desde el Consejo de la Magistratura y claramente podríamos estar dando respuestas mucho más rápido si no fuera porque también, lamentablemente, el Consejo de la Magistratura hace meses, de alguna u otra manera, está paralizado en función de una situación política e institucional. Entonces, aplicar esto, quiero dejarlo en claro, es muy importante, es imprescindible, pero no es suficiente ni tampoco va a traer respuesta en lo inmediato. Por eso nosotros también le manifestamos al señor Gobernador la necesidad de mayor presencia, o de presencia al menos, del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Ministerio de Justicia de la Nación, para ver de qué manera, con las herramientas que tenemos hoy, podemos dar respuestas a una situación que es extraordinaria y que necesita de respuestas y de medidas extraordinarias. Y hoy las respuestas se emparentan más al factor humano que a la propia estructura del sistema. Hace poco hablábamos acá un ejemplo de una funcionaria de la Justicia Federal, especialista en lavado activo y en conformación de sociedades, a quien no se le renovó el contrato y tenía dedicación full time por 40.000 pesos. Si así está la Justicia Federal hoy, y para implementar el nuevo sistema acusatorio de calidad, vamos a esperar bastante, ¿no? Sobre todo además con el ruido que hay entre el Consejo de la Magistratura, la decisión de la Corte. Es una pena que todo esto esté sucediendo mientras la gente está en el medio. ¿Qué otro tema se tocó hoy a la mañana, Enrique? Fundamentalmente esto, todo lo referido en concreto a este proyecto, pero también el gobernador informó sobre la reunión que tuvieron con el intendente de la ciudad de Rosario, con el presidente y el ministro de Seguridad. Es algo que, bueno, ya lo hizo público el gobernador en su momento. Y también algunos planteos, ¿no? En lo referido con la cuestión económica. La verdad es que si uno analiza el último proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, Santa Fe es una de las provincias más desfavorecidas. Y esto no lo digo en comparación con algo obvio como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que lo digo con otras provincias que no tienen una situación en términos de algunos ejes que el Estado Nacional tiene que prestar atención en Santa Fe. El más importante, lógicamente, justicia y seguridad. Pero también otros, ¿no? Por ejemplo, la situación de las rutas nacionales y todo lo que estamos viendo fue una vez más en el marco de un proceso de cosecha. Por ejemplo, otra vez más discutiendo la situación de la deuda que tiene el Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. Santa Fe es recurso del pueblo de Santa Fe y no hay una propuesta concreta de cómo eso se va a abonar. Otro de los temas que también hemos conversado en la reunión y que hemos presentado un proyecto junto con otros diputados y diputadas de todos los bloques de la provincia de Santa Fe tiene que ver con la actualización del Fondo del Conurbano para la ciudad de Santa Fe y para la ciudad de Rosario. Es decir, hay cosas que se pueden hacer hoy, ¿no? Y esas son las cosas que nosotros pretendemos que se hagan y nos ponemos a disposición de quienes tienen la obligación de gestionar y de gobernar para que estas cosas se puedan hacer. Pero la responsabilidad concretamente es de ellos, del gobierno nacional y del gobierno provincial. A un año de la muerte de Lifshitz, ¿qué te acuerdas del exgobernador? O sea, de la gestión, del político, del militante, de la persona, aunque es difícil escindir todo esto, tenía varias piezas, Miguel Lifshitz. ¿Cuál a vos te generaba mayor adhesión, mayor simpatía? Bueno, todas. Lógicamente que en este año que pasó creo que no va a haber habido un solo día sin que lo recordáramos, sin que uno lo extrañara, ¿no? Y sin que uno lo necesitara, te diría. Miguel era una mezcla de todas esas cosas que vos decís. Un hombre de Estado, un dirigente, un referente, pero también un compañero de trabajo. Uno de esos compañeros de trabajo que uno llamaba cuando no le encontrabas la vuelta a algo, cuando tenías alguna duda. Y no solamente hacia el interior del Partido Socialista. Creo que era una referencia para muchas personas de la dirigencia política, pero sobre todo también de la dirigencia social, ¿no? Digo, desde los movimientos sociales, las cámaras empresarias, los emprendedores, los gobiernos locales. Era una persona de consulta. Y en lo humano, bueno, un ejemplo ético, ¿no? De esos que necesita la política, una persona austera, que honró cada uno de los cargos públicos que le tocó asumir. Una persona cercana, humilde, como te lo decía. Bueno, son de esas personas que suman mucho, que uno nunca quiere perder, pero que lamentablemente no están. Gracias, Enrique, por tu tiempo. Un saludo grande. No, por favor. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.